En una tumba sin cruz, vas a quedar sepultada Por no tener compasión, con esta alma enamorada Traigo en mi pecho un dolor, no más por ti prenda amada Para evitar el castigo, hay que implorar a Jesús Si no convives conmigo, se puede apagar la luz Quedarás en el olvido, en una tumba sin cruz Es que porque soy casado, no tengo derecho a ti Si yo soy tu enamorado, debes decirme que sí Seré dichoso a tu lado, y tú feliz junto a mí Y un saludo para todos aquellos que me han apoyado Desde mis inicios en la música Mario Villa No tiene nada de malo, que aceptes mi petición Si yo soy tu enamorado, yo te doy mi corazón Dos seres enamorados, caben en cualquier nación Yo quiero que tú me quieras, que me abras tu corazón Pa' gozar de tus encantos Y conozcas el amor, de lo que te estás perdiendo Me dirás, tienes razón ¿Crees que porque soy casado, no tengo derecho a ti? Si yo soy tu enamorado, debes decirme que sí Seré dichoso a tu lado, y tú feliz junto a mí